¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Mario Guerra, soy ginecólogo y obstetra y el día de hoy vamos a contestar a una pregunta que nos hacen frecuentemente en la consulta de ginecología y obstetricia en el consultorio. ¿Y qué es? Si una vez que ya una mujer entra a la menopausia y tiene sangrado transvaginal o su regla, ¿es peligroso? ¿Debe acudir con su médico? Si eres una visitante nueva, recuerda suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones ya que subimos videos todas las semanas. ¡Bienvenida! Primero tenemos que hacer el diagnóstico de premenopausia y de menopausia. Como su nombre lo dice, la premenopausia es antes de la menopausia y en este período que puede durar de 1 a 2 años en las mujeres, las mujeres van a estar presentando su menstruación en ocasiones cada mes, en ocasiones cada 2-3 meses, cada 6 meses, 1 o 2 veces al año y así se pueden presentar durante 1 o 2 años. La menopausia, como el diagnóstico de menopausia, se realiza una vez que una mujer ha dejado de menstruar durante un año completo. Y es muy importante recordarle a las pacientes que una vez que dejan de menstruar durante un año, nunca más deben de tener un sangrado transvaginal. Ya es el diagnóstico de menopausia, ya tienen un año sin sangrado y si en ocasiones presentan un sangrado transvaginal, es muy importante que acudan con tu médico porque muy probablemente te van a hacer un estudio que se llama biopsia de endometrio en el cual vamos a determinar el porqué estás presentando ese sangrado si ya estabas en la menopausia. No lo dejes pasar y recuerda que debes acudir con tu médico si ya presentaste la menopausia y tienes un sangrado transvaginal. Espero que esta información te haya sido de utilidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.